Muchacha de ojos bonitos Yo quiero verte bailar En la serma del riondo Este pasito tropical En la serma del riondo Este pasito tropical Ahí viene Horacio Luna A Palomino a bailar Porque toca el quintetito Y las mujeres todas están Porque toca el quintetito Y las mujeres todas están Quiero que lo bailen y lo canten así Siempre así, muy feliz Quiero que lo bailen y lo canten así Yo soy termenio de corazón Muchacha de ojos bonitos Yo quiero verte bailar En la serma del riondo Este pasito tropical En la serma del riondo Este pasito tropical Ahí viene Horacio Luna A Palomino a bailar Porque toca el quintetito Y las mujeres todas están Porque toca el quintetito Y las mujeres todas están Quiero que lo bailen y lo canten así Siempre así, muy feliz Quiero que lo bailen y lo canten así Yo soy termenio de corazón Quiero que lo bailen y lo canten así Siempre así, muy feliz Quiero que lo bailen y lo canten así Yo soy termenio de corazón Y en malas termas y mi acordeón Yo soy termenio de corazón